CANTARÉ ETERNAMENTE LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR ANUNCIARÉ SU FIDELIDAD POR TODAS LAS EDADES SELLÉ UNA ALIANZA CON MI ELEGIDO JURANDO A DAVID MI SERVIDOR LE FUNDARÉ UN LINA YA QUE NO TERMINARÁ SU TRONO MANTENDÉ ETERNAMENTE ENCONTRÉ A DAVID MI SIERVO Y CON OLIOS SAGRADO LO VIGÍ PARA QUE MI MANO SIEMPRE PERMANEZCA EN ÉL SU BRAZO LE HAGA VALEROSO CANTARÉ ETERNAMENTE LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR ANUNCIARÉ SU FIDELIDAD POR TODAS LAS EDADES MI FIDELIDAD Y MI FAVOR POR SIEMPRE LO ACOMPAÑARÁ Y POR MI NOMBRE Y MI GRACIA SU PODER CRECERÁ ME MANTENDÉ MI ALIANZA ETERNAMENTE EL ME INVOCARÁ TÚ ERES MI PADRE MI DIOS MI ROCA SALVADORA Y LO HARÉ PRIMO GENITO CON TODO EL HONOR EXCESO ENTRE LOS PUEBLOS DE LA TIERRA CANTARÉ ETERNAMENTE LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR ANUNCIARÉ SU FIDELIDAD POR TODAS LAS EDADES DEBATE